Hola, hola amigos, yo soy Zeus, estamos aquí en Call of Duty Mobile y han metido el evento Fiebre de Oro junto con Baja Confirmada, el mítico modo de Call of Duty, como pueden ver para entrar se le dan a evento ha destacado y aquí aparece Gold Rush, Fiebre de Oro solamente le tienen que dar y jugar en Baja Confirmada, que vamos a estar jugando una partida recoleta el Lingotes de Oro y lo pueden cambiar por todos estos premios que están viendo aquí así que nada gente, Baja Confirmada ha vuelto, bueno, lo metieron y nada gente, vamos a buscar partida ya estamos aquí en partida, vamos a jugar una partidita de Baja Confirmada, como pueden ver este mítico modo, de modo Wildfire 3, que lo implementaron por primera vez y nada gente, como pueden ver aquí con la PW, reventando y aquí mato el primero, cojo mi primera Baja Confirmada, como pueden ver me detengo un poco para que vean como son las chapitas y eso, ya saben que son chapitas militares que tienen que recoger y nada gente, es un evento, o sea, es limitado, pero quizá lo metan después o sea, matan, cogen la Baja y eso, como pueden ver aquí en la esquina, le da Lingote de Oro para que lo puedan cambiar por armas, como un flash y todo eso, ok así que nada gente, los quiero, hay que suscribirse, adiós bruh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!